Octavio Paz, el gran innovador de la lengua castellana, fue además un intelectual polémico y discutido. En su obra confluyeron la poesía y el ensayo, donde se ocupó de la política, la historia y la filosofía. Fue un personaje criticado por sus ideas políticas. Durante su juventud se mostró cercano a los ideales de izquierda, pero con el tiempo se volcaría a la derecha. Esto generó rechazos, enojos y peleas con grandes figuras latinoamericanas como Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez o Julio Cortázar. A pesar de seguir suscitando polémica, la obra que ha dejado Octavio Paz sigue convocando nuevos lectores y es cada día más valorada en todo el mundo. Octavio Paz nació en Coyoacán, México, el 31 de marzo de 1914. Su padre, Octavio Paz Solórzano, se había incorporado a las tropas de Emiliano Zapata. Cuando el futuro escritor tenía cuatro años, la guerra interna mexicana obligó a su padre a exiliarse en Los Ángeles, donde Paz pasó sus primeros años de escuela. Difícilmente haya alguien que pueda equipararse a lo que significó la obra de Octavio Paz. Octavio Paz pertenece a esa categoría de intelectuales enciclopédicos, que una especie de intelectual omnívoro. Él decía que él había nacido en la época en la que todavía se veía con malos ojos a la especialización y el intelectual no se dedicaba a un tema específico, sino que estudiaba de todo. Es así que en la obra de Octavio Paz, con el tiempo, aparecen poesía, literatura, pintura, historia, sociología, política, filosofía. Durante sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria, Paz participó en la huelga por la autonomía universitaria de 1929 y dos años después publicó su primer libro, Luna Silvestre. Estudió las carreras de Derecho y Filosofía y a los 23 años el escritor abandonó la facultad y decidió viajar a Mérida. Paz encara la producción poética y la encara no como un hombre académico, sino como un hombre furioso y apasionado. No es un hombre que se sienta a escribir y hace un tratado lógico y perfecto, centrado, sino que es un hombre que escribe con fuego, escribe con pasión. Y esta pasión es lo que traslada su poesía. Él se apoyaba en un sistema, en un eje fundacional para él que es la analogía. Esto es, esto otro. Mis pasos en esta calle resuenan en otra calle. Es decir, la analogía fue una de sus grandes pasiones porque era un hombre, como él mismo dice, un hombre del siglo, ¿no? Él era un muy buen publicista también. Tenía una capacidad de titular. Los títulos de él son preciosos, tanto en ensayos como en poemas, ¿no? Lindos títulos, el monogramático, corriente alterna, conjunciones y disyunciones, el signo y el garabato. Si uno hace una especie de catálogo de la obra de Octavio Paz, se va a dar cuenta que hay un cuidado en los títulos, verdaderamente de un comunicólogo. En sus épocas de estudiante conoció a Elena Garro, con quien se casó en 1937. Con ella viajó a España en medio de la Guerra Civil, ese mismo año, invitado a participar en el Congreso de Escritores Antifascistas para la Defensa de la Cultura en la Ciudad de Valencia. Conoce a muchos escritores, no solo europeos, sino incluso latinoamericanos. En ese Congreso también estuvo Raúl González Tunión, estuvo César Vallejo, estuvo Miguel Hernández, que fueron grandes amigos de Paz. Esto es también un hombre en sus siglos, el transcurso de una vida, porque recordemos que él empezó con viajes y congresos y contactos con el anarquismo español y hasta con el comunismo. Del Congreso de Escritores Antifascistas regresa a México y hay una anécdota poco recordada, que es durante la década del 40 se le organiza un homenaje a Neruda, que en ese momento era cónsul de Chile en México. En medio de este homenaje a Neruda, Neruda toma la palabra y lo acusa públicamente a Octavio Paz de haber tramado una intriga en contra de Neruda. Incluso le dice, hablando de la camisa blanca que tenía puesta Octavio Paz, es la camisa blanca más blanca que tu conciencia. Bueno, la cuestión que en medio de insultos se agarraron a trompadas, tuvieron que levantarse todos los comensales y viejos republicanos españoles que estaban exilados en México, tuvieron que separarlos. A fines de los años 30, sus simpatías hacia la revolución rusa y el comunismo se evaporaron cuando Paz conoció la existencia de campos de concentración en la Unión Soviética. Ese fue el comienzo del distanciamiento de Paz con el pensamiento de izquierda. En 1939 nació su hija, Laura Elena. Cuatro años más tarde, recibió la beca Guggenheim y viajó a Estados Unidos, donde se fascinó con el estilo de vida americano. El anticomunismo furibundo de Octavio Paz lo llevó a trasladar ese sentimiento, ese impulso a otras áreas que él había abierto. Pero esa posición un poco esquemática y dogmática que tenía, trasladada a esos espacios, creo que adelgazó la discusión, estigmatizó a los que él creía sus contrarios. Es un hombre tornasolado también, a medida que fue acompañando, no sé, vicisitudes del siglo, porque el Paz juvenil era, yo te diría, una fiera revolucionaria en su propia ambición. En los años 40, Paz ingresó en el servicio exterior por medio de un amigo de su padre. Trabajó en los consulados de Nueva York y San Francisco, hasta que lo trasladaron a la Embajada Mexicana en París en 1946. Su estadía allí marcó un momento definitivo en su obra. Frecuentó a André Bretón y al grupo surrealista, que lo influenciaron enormemente. El azul estaba inmovilizado entre el rojo y el negro. El viento iba y venía por la página del llano. Encendía pequeñas fogatas, se revolcaba en la ceniza, salía con la cara tiznada gritando por las esquinas. El viento iba y venía, abriendo y cerrando puertas y ventanas. Iba y venía por los crepusculares corredores del cráneo. El viento con mala letra y las manos manchadas de tinta, escribía y borraba lo que había escrito sobre la pared del día. De alguna manera, Bretón también cumplía un poco el papel que cumplía Paz en México. Es decir, un intelectual que no se dedicaba solamente al problema de la poesía, sino que trataba de abarcar problemas muy complejos de la realidad y muy variados también. Las grandes novedades él las trae siempre. Está atento a todo lo último, ¿no? Es un escritor... es lo opuesto a lo de modé. Es un escritor que está preocupadísimo por las modas, por las corrientes, por las... Pero no diría exactamente que es un innovador de la lengua castellana. Estoy en donde estuve. Voy detrás del murmullo. Pasos dentro de mí, oídos con los ojos. El murmullo es mental. Yo soy mis pasos. Oigo las voces que yo pienso. Las voces que me piensan al pensarlas. Soy la sombra que arrojan mis palabras. El gran aporte de paz a las letras no fue solo para la poesía, sino que se destacó enormemente en el ensayo. En 1950 publicó El laberinto de la soledad, un libro sobre la identidad nacional que rápidamente se convirtió en una lectura obligada para los mexicanos. Él traza una especie de radiografía histórica y espiritual de los mexicanos, ¿no? El que fue su gran libro, su gran libro de ensayos, que se dedica específicamente a temas políticos e históricos de México. Y en un poco una idea que maneja es que los mexicanos que quieren volver al viejo México, en realidad, están retardando el progreso, ¿no? Su doble ejercicio del ensayo y de la poesía es una cosa muy curiosa. Él escribía apenas un libro de poemas cada siete u ocho años. Es decir, que no era un poeta de tiempo completo. Él esperaba el destello. Y entre medio chaparrones de hojas, en algún ensayo lo define muy bien, hojarasca, puras hojas. Chaparrones de hojarasca, de ensayos, interpretaciones, opiniones, comentarios sobre la realidad nacional, internacional, corriente alterna, conjunciones y disyunciones. Títulos todos preciosos. Otra experiencia que marcaría la vida y la literatura de paz fue su viaje a la India y a Japón en 1952, que, junto a la minuciosa lectura de textos budistas y taoístas, dejaron una fuerte impronta en su manera de escribir. Como él mismo se define, es un centro vacío, donde resuenan todas las voces de todas las culturas, incluido muchísimo la cultura oriental, los japonés, el kaiku, los años que él estuvo como embajador en la India, lo hindú, en fin, lo europeo centralmente, lo propio mexicano, lo americano. Es decir, el centro vacío donde todas las voces resuenan, y él entonces se convierte como en un portavoz, digamos, de la cultura. Por momentos es una poesía conversacional, por momentos abreva de los movimientos de vanguardia, estuvo muy cercano al surrealismo, estuvo también cercano al concretismo. Así que se podría hablar de una mixtura, de un abanico de corrientes estéticas. Depende de ciertas lecturas de la filosofía, de la tradición, del budismo, que responden a un apetito de momentos, digamos, ¿no? Eso define en grandes términos cómo se inserta un escritor en una época. De algún modo se podría decir que en paz se ve un tiempo. Y en otros escritores, muy pocos otros escritores, ese tiempo se difumina. Luego de nueve años de ausencia, en 1953 regresó a México y publicó ensayos sobre poesía, como El Arco y la Lira, que se editó en 1956, y Las Peras del Olmo al año siguiente. Donde conjugaría su labor de poeta con la de crítico literario. Es uno de los tópicos que él desarrolla a lo largo de sus ensayos, ¿no? El poeta no sólo como escritor, sino a la vez como reflexionador de su poema y del acto poético. Soy hombre, duro poco y es enorme la noche, pero miro hacia arriba, las estrellas escriben. Sin entender, comprendo. También soy escritura y en este mismo instante alguien me deletrea. Su búsqueda está muy marcada por eso de plasmar como ideas de la cosa de la abstracción, de encontrar, de decir algo sesudo e importante. Lo que hizo Paz en la poesía es el papel del gran transmisor de sabiduría, el papel del hombre que resumió la evolución de la poesía occidental, la sintetizó en una prosa bellísima de una claridad fenomenal y transmitió esto, transmitió esta sabiduría. Luego de su divorcio con Elena Garro, en 1961 lo nombraron embajador de México en la India. Allí vivió seis años y conoció al gran amor de su vida, la francesa Marie-Josée Tramini, con quien se casó en 1964. La cultura hindú influyó en varios de sus libros, como Ladera Este, El Monogramático y Vislumbres de la India. En octubre de 1968, Paz renunció a la Embajada de la India en protesta por la matanza de estudiantes ejecutada en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, declarando no poder seguir sirviendo a un régimen de asesinos. Impartió cursos en las universidades de California, Yale, Harvard, Cambridge, entre otras, y en 1971 regresó a México. La poesía siembra ojos en la página, siembra palabras en los ojos. Los ojos hablan, las palabras miran, las miradas piensan. Oír los pensamientos, ver lo que decimos, tocar el cuerpo de la idea. Los ojos se cierran, las palabras se abren. Me parece que está disociada la poesía de él con estos cambios, digamos, yo no diría ni siquiera políticos, de asumir como comunicador una posición política, que pueden ser todos cambios también, que pueden ser estrategias de escritor, ¿no? Pueden ser disfraces. Digo, de un lado y de otro, puede ser un disfraz tanto su presunta derechización, que es clara y es obvia, como su renuncia apoyando contra la matanza de estudiantes, que podría ser un gesto político casi de izquierda, allá por los fines de los 60. Pueden ser todas formas que tiene un escritor de acompañar su obra extendiéndola en mercados posibles o virtuales. Durante la década del 70 surgió en México una adoración por la obra y la figura de Paz, quien poco a poco se iría convirtiendo en el referente cultural de sus compatriotas. No es un hombre con una personalidad como para sumarse a un movimiento. Paz crea movimiento. Es un personaje absolutamente acaparador de todo. Paz es el bastonero mayor de la poesía mexicana. Todo es, según lo dice Paz, existe en los poetas que Paz dice, es decir, es una especie de dictador, el ogro que él veía en la política del comunismo institucionalizado de la Unión Soviética, de alguna manera él también lo era él. Quiero decir, México uno estaba o con Paz o contra Paz. En 1971 creó Plural, una de las más importantes revistas culturales de Latinoamérica, y cinco años más tarde fundó otra revista, Vuelta. Hacia fines de los años 70, la postura política de Octavio Paz se fue haciendo más conservadora y mantuvo fuertes discusiones con algunos intelectuales mexicanos. Conocer al Paz escritor, ensayista, poeta y sus méritos que le valieron el Nobel y otros premios no implica desconocer su prepotencia y su autoritarismo en los espacios culturales que él mismo creó. Él creó la revista Plural, como algo decía, no monolítico, no monocorde, y sin embargo él se transformó en una voz tutelar. Podríamos decir que él se aisló, se aisló en su revista, en su tipo, en su forma de pensar. Esto está claro por la estadística pública, los rechazos, las enemistades. En los últimos 20 o 30 años de su vida, sus ensayos están totalmente contaminados por la política y yo buscaría un poquito más en sus poemas para ver si también no lo están. Él decía, hay un tiempo para la poesía y hay un tiempo para la pelea. Yo creo que el tiempo que le dedicó a la poesía fue muy importante, pero de ploro el tiempo que le dedicó a la pelea, que también fue mucho, y ahí se desdibujó. Él decía que el poeta es tomado por la palabra y el político, a diferencia del poeta, toma la palabra. Y el problema es que él tomó la palabra mucho tiempo, como el político. Inaccesible si te pienso, con los ojos te palpo, te miro con las manos. Los sueños nos separan y la sangre nos junta. Somos un río de latidos. Bajo tus párpados madura la semilla del sol. El mundo no es real todavía. El tiempo duda. Solo es cierto el calor de tu piel. En tu respiración escucho la marea del ser, la sílaba olvidada del comienzo. En 1984, Paz expresó públicamente su postura frente a la situación cubana que él mismo definió como dictadura y advirtió sobre los peligros de las burocracias comunistas. En el festival Horizontes de Berlín, Paz fue uno de los principales oradores y en su discurso fue censurado por criticar a los sandinistas. Estas opiniones lo alejaron de muchos escritores como Carlos Fuentes o Julio Cortázar, un gran defensor del sandinismo. La intelectualidad mexicana interpretó que Paz estaba llamando a Estados Unidos a que invadan a la Nicaragua sandinista. Por supuesto, en México hubo enorme cantidad de manifestaciones en contra de Paz, manifestaciones contra la embajada de Estados Unidos y uno de los cantos era Regan, rapaz, tu amigo es Octavio Paz. Los últimos años de su vida tomó posiciones, aunque quería parecer Paz como un moderado, tomó posiciones muy extremas en favor de la economía de mercado y en todas sus manifestaciones se mostraba muy intolerante, muy irascible. En su revista no publicaba ningún escritor que él pensara que tenía alguna simpatía con el sandinismo, con alguna izquierda y eso lo llevó a estar alejado de hombres que debatían y dialogaban y debatían, estaban en el debate del fin del siglo como Carlos Fuentes, como Cortázar o como García Márquez. No, estoy en Miscoac, en los buzones se pudren las cartas, sobre la cal del muro la mancha de la bugambilia, aplastada por el sol, escrita por el sol, morada caligrafía pasional. Camino hacia atrás, hacia lo que dejé o me dejó memoria inminencia de precipicio balcón sobre el vacío. El carácter de él era como de un rey azteca en México y entender a Paz en su contexto requiere entender qué es México con su tradición y su pasado, ¿no? Y sus enormes templos y sus muralistas y esas obras desmedidas y es escribir y escribir más de 40 libros. Es como si para interpretar el país hay que pasarlo por la traducción Paz. O sea, como que lo que Paz es como un oráculo, ¿no? Lo que él dice sobre México le devuelve a los mexicanos lo que ellos son. En 1982 Paz publicó un notable ensayo histórico. Sor Juana o Las trampas de la fe que tuvo una gran repercusión entre los lectores y fue llevado al cine. En 1990 le llegó el máximo reconocimiento internacional. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura y se convirtió en el primer mexicano y el quinto latinoamericano en recibir esa distinción. Tres años más tarde a los 80 años publicó La Llama Doble un ensayo dedicado al amor y al erotismo. En el amor todo es dos y todo tiende a ser uno. El amor no busca nada más allá de sí mismo. Ningún bien, ningún premio. Tampoco persigue una finalidad que lo trasciende. Es indiferente a toda trascendencia, principia y acaba en él mismo. Es una atracción por un alma y un cuerpo, una persona. Esa persona es única y está dotada de libertad. Para poseerla el amante tiene que ganar su voluntad. Posesión y entrega son actos recíprocos. Tiene una historia muy simpática este libro porque cuentan todos los amigos que Octavio Paz desde 1965 venía hablando que quería escribir su libro sobre el erotismo y sobre el amor. Fueron pasando los años y nunca lo pudo escribir hasta que a los 80 años se sienta y en dos meses escribe un libro donde sintetiza la historia del amor de una manera brillante ejemplar inigualable. Yo creo que él es Nobel desde siempre desde que empezó a escribir. Me parece que Piedra de Sol ya es un libro de un Nobel es un libro de una voz fuerte segura empezó muy joven siempre tuvo premios fue una cadena que lo llevó y de hecho los mexicanos le vienen haciendo caso hace mucho hace muchísimo Octavio Paz murió de cáncer el 19 de abril de 1998 la monumentalidad de sus escritos y la complejidad de su pensamiento han hecho de su obra y su figura un icono cultural de occidente ineludible más allá de las reacciones que produjeron sus posiciones políticas todas las actitudes sociales políticas de comunicólogo de comentador de intelectual de interpretador de la realidad son cortinas de humo para permitir que cierta obra de difícil llegada tenga más llegada estrategias y tácticas de escritor perdura no tal vez no tal vez en el sentido de cuando uno dice es una escritora a descubrir yo creo que está descubierto ya totalmente descubierto está pasado en claro parece que Paz está destapado está completamente entendido pero que perdura como manual como como este como esa como la parte de la cultura más este más transmisible sigue siendo un maestro y va a seguir siendo un maestro sin duda por más que uno esté en contra de sus posiciones políticas es un maestro sin lugar a dudas el lenguaje por el dios encendido es una profecía de llamas y un desplome de sílabas quemadas ceniza sin sentido la palabra del hombre es hija de la muerte hablamos porque somos mortales las palabras no son signos son años al decir lo que dicen los nombres que decimos dicen tiempo nos dicen somos nombres del tiempo conversar es humano que decimos no 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 Gracias por ver el video.